Bueno, creo que Arias está haciendo un trabajo muy bueno desde hace ya un buen tiempo, está haciendo bien las cosas y es como el reconocimiento a todo el esfuerzo que hacemos todos los artistas del Salvador y pues qué buena forma, ¿verdad? Económicamente pues se reconozca esto. ¿Y cómo es lo que es, Alberto, nuevos talentos, nuevas caras en la industria musical, en la industria de las artes? Es bien necesario que el Salvador tenga pues nuevos talentos, es un reto que tenemos siempre por tratar de competir a nivel internacional y la juventud es la que nos va pues a dar ese enlace pues con otras juventudes que el día de mañana pues nos van a representar también no solo a nivel de Salvador sino que a nivel internacional. ¿Algún llamado que le hagan los jóvenes salvareños que quieren ingresar a este mundo de la música? No, solamente si les gusta la música no se detengan, ya que la música es algo maravilloso. Si le queremos buscar realmente el lado bonito pues es de mucha satisfacción en nuestro corazón, pero también puede ser una buena forma de vida. Bueno, es muy... hay mucho halago definitivamente porque esta entidad está dando un reconocimiento mucho grande al artista de El Salvador, tanto pues a nosotros los artistas de muchos años, como a las 10 naciones. Y bueno porque eso te motiva a pues a saber de que si trabajas vas a tener pues algo dividendo y que bueno que se está haciendo así como se ha hecho internacionalmente, y eso es muy bueno. ¿Cuántos años tiene el proyecto hoy? Hoy en noviembre se ocupen los 51, 4 años de la música. ¿Algo nuevo? ¿Alguna nueva canción? Si, he estado promocionando la canción que se llama No Volveré a Caer y ella pues está pues teniendo una forma recibiada por medio de comunicación de radio, y también pues en plataforma musical. Para publicar, nos regala un saludo para la diáspora, y todo para todos nuestros hermanos amableños en los Estados Unidos, y también en la Universidad de Centroamérica. Bueno claro que sí, un saludo muy especial de parte de su amigo Marito Rivera para toda la diáspora, todos los amigos que de alguna forma han conocido a Marito Rivera en fiestas, en plataformas digitales, en lo que sea, en Youtube. Yo creo que pues nosotros como artistas dependemos mucho de ustedes, dependemos en el hecho de que hemos estado en giras internacionales, y siempre hemos tenido ese gran apoyo que es para Marito Rivera muy importante.